El herrero Vasily Vasilyevich Merkulov era un hombre estricto, y cuando en días festivos se embriagaba, no cantaba canciones, no reía ni tocaba la armónica como los demás. En cambio, se sentaba en un rincón de la taberna y amenazaba en silencio con su dedo quemado. Amenazaba al tabernero detrás del mostrador, a los visitantes y al sirviente que servía vodka y pescado frito. Incluso en su hogar, continuaba con sus amenazas en la vacía choza, ya que había estado viviendo solo durante mucho tiempo. Nadie se atrevía a discutir ni pelear con él, ya que su amenaza humorística se convertía fácilmente en una pelea cruel y sangrienta. A sus 50 años, era muy fuerte, y su puño negro y nudoso caía sobre las cabezas como un martillo. A simple vista, seguía siendo muy robusto, delgado pero musculoso y alto. Caminaba con orgullo, con el pecho erguido y las piernas rectas, sin doblar las rodillas, como si midiera la calle con un compás. Vivía como todos en la aldea Estreletskaya, ni bien ni mal, y nadie pensaba en él ni notaba su vida, ya que cada uno tenía su propia vida difícil y a menudo dolorosa en la que tenía que pensar y preocuparse constantemente. Poca gente nueva llegaba al pueblo, que estaba en el borde de la ciudad, y todos sus habitantes estaban acostumbrados entre sí, y no notaban cómo el tiempo pasaba. No veían cómo lo joven crecía y lo viejo envejecía. De vez en cuando, alguien moría. Lo enterraban, y durante uno o dos días hablaban nerviosamente sobre su muerte inesperada. Luego todo volvía a la normalidad, como si nadie hubiera muerto. Y parecía que el difunto seguía existiendo entre los vivos, o que aquí no había vivos en absoluto, solo difuntos. Vivían en Estreletskaya, con escasez, pero lo aceptaban con resignación, y luchaban por sobrevivir indiferentes y apáticos, como enfermos que no tienen apetito y discuten indiferentes y apáticos por un plato extra, de insípida sopa de hospital. La cabaña y la herrería de Merculó, estaban al borde de la aldea, donde comenzaba la orilla del río Pereciacanca. La orilla estaba excavada con pozos de arcilla y arena. El río era poco profundo, y en verano, los campesinos de la aldea vecina solían cruzarlo en carros temblorosos y malolientes. La herrería de Merculó estaba en una especie de hoyo en la tierra, y su casa tenía una apariencia similar, con ventanas torcidas y vidrios envejecidos, que llegaban hasta el suelo. Cerca de la casa había postes negros y ahumados por la forja de caballos. Eran viejos y doblados por la impotencia, y sus profundas grietas longitudinales se asemejaban a las arrugas profundas de una vejez larga y dura. Uno de los postes había estado tambaleándose durante dos años. Merculó, al pasar borracho junto a él, lo amenazaba con su dedo de manera severa, pero no hacía nada más por reforzarlo. Durante cinco meses al año, la aldea Estreletskaya yacía bajo la nieve, y toda la vida se retiraba a las pequeñas y oscuras cabañas, donde luchaba frenéticamente, asfixiada por el barro, la oscuridad y la pobreza. Desde arriba, todo era virginalmente blanco, sordo y sin vida, pero bajo los techos bajos de las cabañas, los niños lloraban por la mañana, envenenados por el aire viciado. Los adultos discutían y se golpeaban mutuamente, impotentes para liberarse de las garras de la vida, y a todos les dolía. Así de malo y oscuro, también era el interior de la cabaña de Merculó, donde todo era torcido, oscuro y sucio, con esa desesperanzada suciedad que había impregnado la madera y las cosas, convirtiéndose en parte de ellas. Un rincón se había inclinado, y la ventana en él parecía estar colocada de manera extraña, de costado. El techo estaba negro por el hollín, y en lugar de decoraciones en las paredes, había pegadas etiquetas coloridas de botellas. Nalivka de cereza de Kiev En invierno, el trabajo era escaso, y la solitaria vida de Merculó pasaba en un sueño pesado, entre paredes torcidas y techos bajos y negros. Dormía tanto como podía, y cuando no podía dormir, yacía allí, y con una severa perplejidad y pregunta, contemplaba su vida. El pasado pasaba como sombras pálidas, y era simple y extraño hasta el punto del horror. Y era difícil creer que toda su vida estaba contenida en él, y que no había otra vida, ni nunca la habría. Hubo una esposa que murió de cólera, y Merculóf no puede recordar su rostro, como si nunca hubiera existido en realidad, solo hubiera sido un sueño. También hubo hijos. Un hijo enfermó durante mucho tiempo, agotó a todos, y murió. Otro se unió al ejército, y desapareció sin dejar rastro. Solo quedó una hija, María. Estaba casada con un borracho, un zapatero en Estreletskaya, y a menudo iba a quejarse con Merculóf de que su esposo la golpeaba. Era fea y malhumorada. Sus labios delgados temblaban de tristeza y enojo, y un ojo hinchado miraba a través de una estrecha rendija como un ojo ajeno, triste y burlón. Gritaba a pleno pulmón en la calle, y regañaba a su esposo. Luego comenzaba a regañar a su padre, y lo llamaba borracho. Y las mujeres y los niños del vecindario se asomaban por las ventanas y las puertas, y se reían. Y esa era toda su vida, y no había otra, y nunca la abría. Y él yacía bajo el techo negro y pensaba, mientras afuera el día de invierno silencioso, y sumisamente, se desvanecía. En la cabaña se volvía oscuro, y Merculóf salía a la calle, desierta y silenciosa, como si estuviera extinta. Yacía tranquila bajo la nieve, y era como un reflejo del cielo opaco y sin vida. Entre ella y el cielo uniformemente gris y sombrío, la oscuridad cautelosa y silenciosa crecía rápidamente. En la torre de Miguel Arcángel, sonaban las campanas para el servicio vespertino, y parecía que con cada golpe largo en el suelo, caía la oscuridad. Cuando la campana cayó sin eco, ya había caído una noche quieta y muda en toda la tierra. Un campesino pasó junto a Merculóf en su camino hacia el río, en un trineo en ruinas. Por un momento, un pequeño caballo sacudiendo la cabeza, y un campesino con el cuello levantado, apoyado en la parte delantera del trineo, pasaron volando, y todo se desvaneció en la oscuridad profunda, y el lope de los cascos ya no se oía, y parecía que allí donde se dirigía el campesino, todo era aburrido, desnudo y pobre, como en la cabaña de Merculóf, y una noche invernal igualmente firme estaba allí. Metiendo las manos en los bolsillos de sus pantalones, apoyándose en una pierna y adelantando la otra, Merculóf miraba al cielo con una pregunta sombría, buscando claridad, y no encontrándola. Era alto y oscuro, y en su inmovilidad parecía uno de los oscuros postes de la herrería, comidos hasta el corazón por el tiempo y la vida. Si tenía dinero, Merculóf se vestía, y se dirigía a la ciudad, a la taberna, Shelkovka. Allí absorbía la luz brillante de las lámparas, y el buchicio igualmente brillante y colorido de la taberna. Escuchaba cómo tocaban el órgano, y al principio sonreía, abriendo los huecos vacíos en lugar de los dientes delanteros, que habían sido golpeados por un caballo. Pero pronto se embriagaba, ya que no estaba acostumbrado al vodka, comenzaba a fruncir el ceño, y a mover nerviosamente las cejas, y al sentir que alguien lo miraba, amenazaba con significado y oscuridad, con su dedo negro quemado. El órgano, jadeando y silbando apresuradamente, tocaba una polca chillona. Merculóf tenía la sensación de que no estaba tocando, sino escupiendo con sonidos rotos y saltarines de alegría innecesaria, y esto lo hacía sentir ofendido, triste e inquieto. Merculóf, amenazaba a los brillantes tubos, y murmuraba inquebrantablemente. No permitiré que toques así. ¿Con qué derecho? No tienes derecho a tocar así. No lo permitiré. Cuando a las once en punto cerraban la taberna, Merculóf, tambaleándose y apoyándose en las cercas con las manos, caminaba a su casa con dificultad, y por mucho tiempo, frente a su cabaña, se detenía con una pesada perplejidad y enojo. ¿Mi casa? Decía, levantando las cejas con asombro, y tratando de alzar los párpados pesados. No permitiré que esté torcida de esta manera. Luego, moviendo la cabeza en su cuello debilitado, mirando a su alrededor, buscaba en el cielo el lugar donde había mirado por la noche. Levantaba pesadamente la mano, y amenazaba con el dedo doblado, incapaz de enderezarlo por la embriaguez. No permitiré que todo esté así. ¿Con qué derecho? Y se dormía con las cejas fruncidas sombríamente, y el dedo listo para amenazar. Pero el sueño embriagador mataba su voluntad, y comenzaban los tormentos severos de su viejo cuerpo. El vodka quemaba sus entrañas, y con garras de hierro desgarraba su viejo y fatigado corazón. Merkulov jadeaba y luchaba por respirar. Y en la cabaña estaba oscuro. Los invisibles insectos corrían por las paredes, y el espíritu de las personas que habían vivido y sufrido aquí, que habían muerto, llenaba la oscuridad de vida, y una inquietud terrible. Todo comenzó en la tercera semana de la gran cuaresma. Comenzó de repente, y por eso fue especialmente alegre. Por la mañana, la aldea Estreletskaya se despertó en una niebla ahumada, y con olor a hollín, suave y cálida. Pero cuando la niebla se disipó, el aire se volvió claro y brillante, y no había sombras en nada. Y como si algo de hierro se hubiera desprendido de la tierra, los tejados y las casas, algo que aplastaba y restringía, todo comenzó a oler. Nieve, estiércol y casas. El tonelero, Guzeyev, estaba horneando pan, y por toda la calle había un agradable y hogareño olor a pan caliente. Como si estuvieran pulidos, los amplios surcos de los trineos de madera brillaban en el camino con pequeñas manchas de estiércol dorado. Los niños que salían de las casas gritaban, y los perros corrían con un ladrido agudo tras el cuervo pesado, que se inclinaba sobre las manchas negras de los desechos viejos, y el aire era fácil de respirar y libre. Así estuvo Streletskaya en una indecisión durante varios días. Pero luego el sol salió en un cielo claro y profundo, y la nieve comenzó a derretirse con una rapidez sorprendente, como si estuviera en llamas. En todos los huecos se acumulaba agua de nieve fragante, y las mujeres dejaron de ir al río. En los jardines y huertos se excavaban pozos profundos, y en el fondo de estos, entre las paredes de nieve suelta, se acumulaba agua, transparente y fría como en manantiales. Cada vez había menos nieve, y cada vez más agua. El sol brillaba cálido y alegre, y en sus rayos brillaba y destellaba la capa derretida y tierna. Cada gota de agua brillaba con un fuego blanco, y si te ponías de pie frente al sol, parecía que toda la tierra se encendía en un resplandor deslumbrante, y los ojos acostumbrados a la oscuridad le dolían. Y en el cielo azul reinaba una tranquilidad y una claridad solemne. Y cuando Merkulov lo miraba de reojo, su rostro, aún ardiente por el calor del alto horno, se volvía tenso y vibrante, y en su rara barba asomaba tímidamente una sonrisa. Permaneció mucho tiempo de pie sobre sus piernas rígidas, mirando y escuchando, y con todo su cuerpo sentía lo profundo y misterioso que estaba sucediendo en la naturaleza. El aire primaveral no estaba muerto como en invierno, sino lleno de vida. Cada partícula estaba impregnada de la luz del sol. Cada partícula vivía y se movía, y a Merkulov le parecía que pequeños dedos infantiles corrían cuidadosa y cariñosamente por su viejo rostro quemado, agitando los pelos finos de su barba, y en un impulso juguetón de alegría, separaban un mechón de pelo en su cabeza y lo balanceaban. Él alisaba su pelo con su mano áspera, y el mechón volvía a subir, y en sus canas brillaba el sol. Y todo lo que estaba alrededor, el cielo azul y sereno, el destello deslumbrante de las gotas de agua en el suelo, la amplia extensión resplandeciente del río y los campos, el aire vivo y cariñoso. Todo estaba lleno de promesas primaverales vagas. Y Merkulov les creía, como todos los seres humanos creen en la primavera, jóvenes y viejos, felices e infelices. Atrajo su quincuagésima primavera, y fue nueva y alegre, como la primera primavera de su vida. Durante toda la gran cuaresma, Merkulov trabajó mucho, y un nuevo sentimiento de sumisión y espera tranquila no lo abandonaba. Aceptó obedientemente el trabajo duro. Aceptó obedientemente el barro, la estrechez y la angustia de su vida. Y entró en su caballa oscura con esquinas torcidas, como en una ajena, donde no permanecía por mucho tiempo. Y como algo nuevo, nunca antes visto, estudió los techos negros y ahumados, las telarañas en las esquinas, los suelos inclinados con tablones podridos. Estudió con una seria e indiferente atención a un extraño. Siempre con el mismo sentimiento de dócil sumisión, y una vaga conciencia de que debía cumplir un deber. Durante toda la cuaresma, Merkulov no bebió vodka, no discutió, y se alimentó solo de pan negro y agua. Y los domingos no iba a la taberna como de costumbre, sino que se sentaba cerca de su casa en el banco, con una expresión concentrada y solemne en su rostro, o caminaba por Estreletskaya, con pasos largos y observaba cómo fugaban los niños. Y había muchos niños en Estreletskaya, y era imposible entender dónde se escondían en invierno, tan vivos, ruidosos e incontenibles. Como moscas al sol, corrían, gateaban, daban vueltas, y cada uno en su vital movimiento parecía tres, y sus risas eran como un zumbido constante. Al mismo tiempo, los perros giraban, las gallinas iban y venían preocupadas, y en el rincón se calentaban gatos blancos y flacos, y todo esto vivía con una vida bulliciosa, inquieta y alegre. En el lado soleado, junto a la cerca, ya comenzaba a aparecer la hierba, y sobre ella, sin dirección, rodaba un diminuto niño redondo que apenas había comenzado a caminar. Ya había asustado a un perro, luego a un gorrión, lloró larga y fuertemente, pero de alguna parte voló una pluma blanca y ligera, y se posó cerca, moviéndose, y reuniendo fuerzas para un nuevo vuelo. Trató de cubrirlo con su pequeña mano sucia, y murmuró pensativo. Pajarito, bonito, ven aquí. Pero la pluma se levantó, y voló, y él recordó de nuevo el aterradón gorrión giratorio, y lloró. Se acercó una niña un poco más grande que él, con grandes zapatos de su madre, se inclinó apoyando las manos en las rodillas, y preguntó, Misha, ¿por qué lloras? ¡Muerde! ¿Un perro te mordió? Un perro muerde, y el pajarito también muerde. La niña pensó por un momento, y respondió con desdén, ¡tonto! Y de nuevo Misha se quedó solo, tenía hambre, y su casa estaba muy lejos, y no había gente familiar cerca. Todo era tan horrible que se levantó, sollozó, y, poniéndose de cuatro patas, se arrastró hacia donde sus ojos lo guiaban. Merculov lo levantó y lo llevó. Misha se calmó de inmediato, y, balanceándose en sus brazos, miraba la calle aterradora, y ahora alegre, sin mirar una sola vez al extraño que lo había salvado. En la Semana Santa, Merculov se confesó. Durante todos los días de la semana, asistió rigurosamente a cada servicio religioso. Lo experimentó desde el principio hasta el final. Contró velas delgadas de cera, que se doblaban en sus manos toscas, y el sentimiento de su misión y la espera temblorosa crecieron en su alma. Temprano en la mañana, cuando las sombras de las casas aún se extendían a lo largo de la calle, iba a la iglesia, pisoteando el fino hielo de la noche, y a medida que avanzaba más allá de las casas adormiladas, crecían a su alrededor figuras oscuras de personas que se retorcían del frío de la mañana. Como Merculov, llevaban sus pecados y sus cargas de vida, y eran muchos y estaban vestidos pobres y sucios, con rostros oscuros y rudos. Caminaban rápido y en silencio, como si temían derramar una sola gota de su vida oscura, de un cucharón profundo. Y Merculov, aturdido por el ritmo inarmónico de sus pasos, abrumado por la fiebre de la masa incontenible, caminaba con pasos cada vez más amplios, con sus piernas rígidas como grullas. Cuanto más cerca de la iglesia, más rápidos y ansiosos se volvían los pasos de los que caminaban, mirando de reojo para ver si alguien lo adelantaba. Merculov entraba ruidosamente en el vestíbulo, asustado por el eco sordo de sus pasos, en el suelo de piedra resonante, y, tímidamente, abría la pesada puerta silenciosa. Y detrás de la puerta lo recibía un silencio frío y solemne, suspiros reprimidos, y la lectura balbuceante y monótona del diácono que resonaba triplicada, y que se interrumpía con pausas incomprensibles y largas. Tímidamente, con el crujido de sus pasos, Merculov se ponía en su lugar en medio de la iglesia, se cruzaba cuando todos lo hacían, se arrodillaba cuando todos lo hacían, y en la comunión de los movimientos de oración, encontraba fuerza tranquila y certeza. El viernes antes de la confesión, Merculov pidió perdón a su hija, María Vasilievna, y a su yerno, el borracho Tarasca. Tarasca, que no decía una palabra, cosía apresuradamente sus botas, murmuraba con concentración mientras arreglaba la cuerda, pero trató al suegro con atención, y respondió a su inclinación con una inclinación, y palabras arrepentidas. Bueno, papá, todos nosotros, por supuesto, somos cerdos, lo que sea. María Vasilievna apretó los labios finos, y con la mirada hacia un lado, respondió a su padre que se inclinaba de mala gana. Dios perdonará. Perdónanos también si hemos hecho algo mal. Ella era malhumorada y desdichada, y no quería perdonar, sino maldecir. Amargamente y con resentimiento, miraba a su padre. Cómo él lucía tan pulcro, limpio y arreglado, mientras a ella ni siquiera le daba tiempo para lavarse la cara. Cómo estaba lleno de algún sentimiento desconocido y agradable para ella. Y mañana lo felicitarían. Cómo le pedía perdón, pero al mismo tiempo lo consideraba inferior a él. Era incluso inferior al borracho, Tarasca. Y con enojo, le gritó a su padre. Bueno, vete, vete. ¿No ves que la gente está trabajando? Por la noche, Merkulov no durmió, y salió varias veces a la calle. En todo Estreletskaya no había una sola luz encendida, y había pocas estrellas en el cielo primaveral nebuloso. Las casas bajas y silenciosas se alzaban como sombras ocultas, como si estuvieran aplastadas por el peso de la vida. Y todo en lo que Merkulov miraba, el cielo oscuro con estrellas intermitentes y escasas, las casas agazapadas con personas durmiendo ligeramente, el aire agudo de la noche primaveral. Todo estaba lleno de promesas primaverales vagas, y él esperaba, tembloroso y sumiso. En los días normales, en festividades y días laborales, las puertas de los campanarios de las iglesias están cerradas, y no permiten la entrada a nadie. Pero en Pascua, durante toda la semana, las puertas están abiertas, y cualquiera puede entrar y tocar las campanas tanto como desee, desde el oficio de mediodía hasta la víspera. En el campanario blanco del arcángel Miguel, a quien pertenecía la parroquia de Estreletskaya, en esos días se apretaba mucha gente ociosa y aliviada. Algunos venían para ver la ciudad desde las alturas. Se quedaban junto a las débiles barandas de madera, y masticaban pipas de girasol bajo el suelo, para que el guardián no los reprendiera. Otros tocaban las campanas por diversión, pero pronto se cansaban y pasaban la cuerda a otro. Y solo para Merkulov, el tintineo festivo no era risa ni diversión, sino una tarea tan seria y significativa, que requería toda su alma. Al igual que todos, se ponía ropa festiva y alegre, una camisa roja, botas nuevas y brillantes, pero su rostro con una barba rara, y una boca sin dientes, seguía siendo austeramente serio y cerrado. No entendía cómo se podía reír en el campanario, y miraba sombríamente a los soldados que rechinaban los dientes, y a los chicos que jugaban. Escupían desde lo alto, inclinándose sobre las barandas, y escalaban las escaleras como monos. A menudo los echaba del campanario, e incluso les daba una paliza. Él subía al campanario como el primero, cuando aún se estaba llevando a cabo el oficio religioso, y no se podía tocar las campanas. Cuando entraba por la baja puerta de arco del campanario, y se sumía de inmediato en la oscuridad, y el frío seco de los pasajes de piedra, se sentía distante de todo lo que constituía su vida, y listo para percibir algo grande, alegre, y misterioso, que no se podía expresar con palabras. En las curvas y quebradas escaleras, había un silencio profundo acumulado durante siglos. Desde las esquinas oscuras cubiertas de telarañas, desde los ladrillos mellados, desde los oscuros y enigmáticos agujeros, algo antiguo, canoso y pensativo, observaba. Era espeluznante escuchar el crujir de sus propios pasos, y Merkulov avanzaba con pies cautelosos y respetuosos, y en las plataformas intermedias descansaba educadamente, aunque no sentía cansancio. Una vez arriba, miraba alrededor con solemnidad, como en la iglesia, se secaba la frente con su pañuelo, y, con temor ante la inmensa dicha que le esperaba, inspeccionaba con timidez la gran y serena campana. No respetaba a las otras campanas más pequeñas. Y ahí, en la cima, reinaba el silencio, un silencio vivo compuesto del aire primaveral suave, y de las nubes blancas flotando en un cielo azul brillante. En el borde de la plataforma, detrás de las barandillas donde las láminas de hierro estaban cubiertas de excrementos de pájaros, las palomas caminaban y arrullaban, y su dulce parloteo amoroso resonaba más alto y claro que todos los ruidos dispersos y molestos que surgían de la tierra y se arrastraban por ella, impotentes para elevarse al cielo. El oficio religioso había terminado. Como hormigas que se paran sobre sus patas traseras, los feligreses se dispersaban por las calles, y un grupo ruidoso de alegres soldados subía corriendo las escaleras de madera, golpeando los peldaños como teclas de piano, espantando a las asustadas palomas con sus gritos, y alguien agarraba la cuerda de la gran campana serena. Al final de la fila, tranquilo y sin prisa, como alguien familiarizado con la situación, entraba el campanero Semeón. También llevaba una camisa roja, olía ligeramente a vodka como los demás soldados, y su rostro rojo con una barba espesa y pelirroja, sonreía ampliamente y con benevolencia. Le guiñaba un ojo a Merkulov y decía, —¡Vamos, compadre! ¿Tocamos? —¡Toca tú! Respondía Merkulov de manera sombría, y se apartaba con desagrado, mordiendo sus labios. Se le secó la garganta por la emoción, y algo le punzaba en la espalda. Varios soldados ya se habían enrollado la cuerda, y se habían ido, frotándose las manos bronceadas. Y Semeón también se había ido cuando Merkulov, con determinación, apartó a un soldado, y agarró la cuerda. Temía mostrar su emoción, pero sus manos temblaban, y sus labios se movían incontrolablemente. La gran campana serena, paciente, lo miraba con todo su inmenso ojo, y esperaba pacientemente. Y el pesado badajo de hierro comenzó a moverse lentamente. Sedía con importancia y fluidez. Se acercaba cada vez más al borde brillante de la campana. Casi la tocaba, y un leve zumbido ya recorría su cuerpo de cobre. Y luego se escuchó un golpe, el primero, tímido, un golpe que sonó indeciso y débil, con una extraña súplica de misericordia y perdón. Y detrás de él, otro golpe, poderoso y resonante, sacudió el espacio y atravesó el campanario de piedra, con un temblor emocionado. Y aún no había terminado, cuando un nuevo golpe siguió fluidamente. Y así continuaron, uno tras otro, anchos y libres, como héroes de hierro encadenados, que habían estado en una emboscada inactiva durante mucho tiempo. Pero ahora habían salido al combate, y se precipitaban hacia el enemigo tembloroso, como un huracán de hierro. Pero Merkulov frunció el ceño con insatisfacción. En esos poderosos y amplios sonidos, escuchaba la voz del frío y cruel metal, y no contenían lo que su corazón, ansioso y esperanzado, necesitaba. Y apretaba más fuerte la cuerda dócil. Mientras tanto, otros soldados habían tomado las cuerdas de las demás campanas, y comenzaron a tocar un tintineo discordante y variado, como sus camisas rojas, azules y amarillas. Y el campanero sensible, Semyon, lo escuchó desde lejos. Caminaba alrededor de Streletskaya, un poco borracho y muy contento, balanceando la cabeza con ironía, escuchando el repique desafinado, y como embriagado. ¡Mira! Están soplando. Parece que están cazando a un gato y a una gata. Decía burlonamente al salmista, rojo de la rápida caminata y las bebidas. Merkulov no escuchaba ni sentía esta cacofonía salvaje, a la que Semyon respondió desde lejos. Estaba inmerso en la lucha con la monstruosa campana de bronce, y la golpeaba cada vez con más fuerza en sus costados oscuros. Y ocurrió que un grito humano, un grito humano resonó en la voz de metal sin vida, y, temblando, se extendió hacia la brillante distancia azul. Merkulov oyó este grito, y su alma se llenó de una alegría tumultuosa. ¡Ajá! murmuró entre dientes. ¡Ajá! Y un nuevo grito, insanamente triste, lleno de sufrimiento como el mar de agua, ardiente y aterrador como la verdad, un nuevo grito humano. Como si horrorizado por la fuerza del ser humano que había obligado a su cuerpo sin alma a hablar el lenguaje humano, el gigantesco campanario temblaba de arriba a abajo, en frecuentes espasmos, y lloraba humildemente por la suerte humana que le era ajena, enhebando al cielo sus poderosas súplicas y amenazas. Y, sin saber por qué, los alegres soldados se volvieron serios, soltaron las cuerdas de las campanas que antes tintineaban despreocupadamente, y, con una tristeza incomprensible, escucharon el salvaje rugido de la campana, y observaron al herrero enloquecido. Su rostro estaba enrojecido, inquieto, el aire tembloroso hacía que los finos cabellos en su cabeza se levantaran, y en sus fuertes manos de luchador, el pesado badajo de hierro se movía como una pluma. Cada vez más doloroso se volvían los gritos humanos del dócil campanario. Merkulov tañía con sus manos, tañía con su corazón que se retorcía espasmódicamente en su pecho, tañía con toda la tristeza y pesar, de un alma humana enferma, solitaria y olvidada por todos. Tañía con toda su vida, y tañía sobre su oscura vida. Tañía con más rabia y exigencia al golpear el hierro contra los lados de bronce, como si quisiera despertar a alguien que estaba en una lejana y desconocida extensión azul, y dormía sin cesar, y no escuchaba como lloraba y genía la tierra. Respóndenos, desconocido. Rugía y se esforzaba la campana temblorosa. Respóndenos, poderoso y compasivo. Mira la hermosa tierra. Está triste como una viuda, y sus hijos hambrientos y afligidos lloran. Cada día el sol se eleva sobre la tierra, y completa su órbita con alegría. Pero toda su gran luz no puede dispersar la gran oscuridad que llena el corazón sufriente del ser humano. La verdad de la vida se ha perdido, y en la mentira los hijos desgraciados de la hermosa tierra se asfixian. Respóndenos, desconocido. Respóndenos, poderoso y compasivo. Las manos del herrero no conocen el cansancio. Cada vez más fuerte golpea los lados oscuros, y el bronce resonante solloza ruidosamente. Respóndenos. Los soldados se quedaron pensativos, y no se miraban entre sí. Uno de ellos se abrió la chaqueta para sacar tabaco, y se quedó así. Su boca estaba abierta asombrada, y sus ojos seguían con miedo y esperanza, el pesado badajo de hierro que se agitaba rítmicamente. Mientras que el delgado papel de periódico preparado para el cigarrillo, se agitaba impotentemente al viento. Otro se apoyó en las barandas de madera con las manos y el pecho. Miraba hacia abajo, pero no veía nada. Ni los techos planos que parecen descansar en el suelo, ni el río brillante bajo el sol. Algo familiar oye en la voz llorosa de la campana. Algo conocido y triste. Así lloraba una madre en el pasado. Así lloró él mismo. Y ahora siente ganas de llorar. Respóndenos, por favor. Respóndenos. Al final de Estreletskaya, Semyon está escuchando la campana. Inclina la cabeza hacia un lado, y la sacude desaprobadoramente. Luego alcanza al Padre Andrés y le dice, Padre, oye Padre, pero la campana tiene una fisura. Les he estado diciendo desde hace tiempo, pero ustedes no me creen. Escucha. E inclinando la cabeza, todos escuchan, mientras el sol alegre brilla directamente en sus ojos, encendiendo el dorado crucifijo que llevan al pecho. A Merkulov no le gustaba mirar hacia abajo, y durante toda la semana luminosa llevaba la cabeza un poco hacia atrás, y miraba por encima de las frentes. Y durante toda la semana permaneció sobrio, tocando la campana de San Miguel Arcángel, desde la mañana hasta la tarde, y después de la víspera, o se sentaba con el campanero Semyon, o se alejaba hacia el campo a varias verstas de distancia, y sólo regresaba a casa por la noche. En el tercer día, poco antes de la víspera, Semyon subió al campanario. El cansado Merkulov estaba descansando, y el jorobado sastre Snieguir estaba tocando la campana, tocando sin sentido y monotonamente, produciendo del campanario sonidos indecisos y resonantes. —¡Déjame probar! —dijo Semyon. El tímido sastre sonrió, y soltó la cuerda, apartándose a un lado con las manos cruzadas detrás de su coroba. —¡Mira, amigo! —¡Déjame mostrarte cómo se debe tocar! El campanero se dirigió a Merkulov. —¡No a tu manera! —¡Bueno, muéstrame! Acordó Merkulov con arrogancia. Semyon tomó entre sus dedos la cuerda de las pequeñas campanas, puso un pie en la tabla que movía la campana mediana, y le ordenó al jorobado, —¡Dale, toca, despacio y fuerte, con conciencia! En sastre de poca fuerza, sonriendo y palideciendo por el esfuerzo, todavía balanceaba la lengua inamovible, cuando las campanitas tiernas y suaves ya estaban sonando en manos de Semyon. Se reían como niños, corrían apresuradamente, giraban y se dispersaban, y el cálido aire reía con ellos. La vieja torre de campana sonreía con luz, y una sonrisa involuntaria pasó por el rostro seco de Merkulov. Los sonidos armoniosos respiraban un alegre resplandor, claro como el cielo, y confundiéndose entre sus voces tintineantes, como un adulto entre niños jugando, el campanario medio asentía con un suave barítono. «¡Sí, sí, sí! ¡Así es! ¡Así es! ¡Así es!» resonaban los niños. «¡Sí, sí, sí!» afirmaba amablemente la campana. Y así era hermoso, tan amable y luminoso, que Merkulov aplaudió sus manos en admiración en sus muslos, y su rostro no acostumbrado a la risa, se convirtió en un extraño enredo de arrugas, entre las cuales desaparecieron por completo sus negros e inquietos ojos. Semiol le lanzó una mirada astuta y segura, con un rostro serio y extrañamente frío, arrojó al aire un manojo brillante de sonidos alegres y melódicos, tan radiantes que un temblor pasó por la joroba del débil sastre. Y abajo en la plaza, dos transeúntes se detuvieron, y levantaron la cabeza hacia arriba. Y la gran campana, que ya no se veía obligada a emitir gritos salvajes de sufrimiento, descansaba tranquila en golpes densos y regulares, flotando solemnemente en la azul y brillante lejanía. Y así hablaban las campanas alegres. «¡Mira la hermosa tierra! Está alegre, como una joven madre, y se regocija bajo el sol por lo que ha dado a luz. Nuestras voces vuelan por el lejano campo, y la alondra responde desde el cielo, y los arroyos brillantes en la tierra. ¿Oye su sonido de cristal? Corren por las lomas y barrancos, rompen el negro manto de la nieve, y sus fragmentos caen en cascada al río. Algunos de ellos son pequeños, su vida es breve, desde una colina hasta un hoyo cercano. Suenan tímidamente y suavemente, y hay mucha alegría pura en su suave murmullo. Otros recorren los barrancos, profundos y tumultuosos, levantan del fondo el lodo amarillo, erosionan la nieve negra, y llevan sus fragmentos al río que fluye libre. Con fuerza y audacia resuenan sus voces, y su canción resonante de la tierra liberada se repite en eco desde lejos. ¿Oyes cómo crece la hierba verde, y los brotes de primavera estallan? Esa es la verdadera vida. Semeón terminó. El jorobado, jadeante, apretaba contra su pecho deformado los huesudos dedos largos y sonreía. Abajo, la gente se había reunido, y alzaba sus cabezas hacia arriba. Con la barba pelirroja en alto en un gesto triunfal, el campanero se volvió hacia Merkulov. Este estaba de pie sobre sus largas piernas rígidas, decostado a las campanas, en una postura de inquebrantable y orgulloso desafío, mirando por encima de la cabeza de Semeón. Así es como lo hacemos nosotros, dijo Semeón. ¿Te gustó, compadre? Merkulov masticó con su boca desdentada, recorrió con la mirada las campanas, las vigas en las que estaban suspendidas, midió despectivamente al jorobado de pies a cabeza, y respondió, Por supuesto, eres un maestro, Semeón Sabelievich. Sin embargo, no tienes el sonido real. Tú sí que lo tienes, se rió Semeón con aires de superioridad. Como si una mujer golpeara un hierro agujereado con un palo. También tienes. Después de la víspera, Merkulov no se fue a casa, sino que se quedó con el campanero. Semeón bebió vodka, que diariamente Merkulov le compraba por alguna extraña sensación de deber. Luego en casa tomó té, y cuando el sol ya se estaba poniendo, llamó al silencioso invitado a sentarse en el banco. La parte superior de la blanca torre del campanario aún estaba dorada por la luz del atardecer primaveral, mientras que abajo las sombras transparentes comenzaban a caer, y desde las paredes de piedra fluía el frío de la noche. Ambos permanecieron en silencio. Ambos fumaban, y observaban con atención el humo del tabaco. Y ese humo, azul, fragante, se ondulaba lentamente y se desvanecía, realzando la frescura y el aroma del aire primaveral. A Semeón no le gustaba permanecer en silencio durante mucho tiempo. Se aburría, y gradualmente comenzaba a contar algo poco interesante sobre su servicio en la iglesia, sobre las velas de cera, y el carácter del benefactor, el comerciante Abudinov. No hablaba de las campanas y el tintineo. Merkulov, sintiendo detrás de él la torre del campanario, silenciosa y misteriosa, fruncía el seño y esperaba impacientemente el momento en que Semeón comenzaría a hablar sobre lo real, sobre lo que necesitaba, y lo que era interesante hablar. E incapaz de esperar, interrumpía al campanero. Tocas muy bien, Semeón Sabelievich. Cuando Merkulov hablaba con él sobre cosas cotidianas y comunes, lo llamaba tú y Semeón, pero cuando la conversación giraba en torno a campanas y tintineo, cambiaba a usted, y se dirigía al campanero por su patronínico. Toco bien, es cierto, admitió Semeón, pero también debes decir esto, es un arte. No todos lo tienen. Por supuesto, no todos, confirmó el campanero. También se necesita tener un buen oído para entender, de lo contrario, lanzarás a un gato, y hay papá y mamá. Merkulov guardó silencio. Sin embargo, perdóneme, pero no tiene el auténtico toque, señaló. ¿El toque? El toque. Semeón sonrió. Pensaba poco en cómo tocaba, pero sabía por la gente que su toque era bueno y alegre. También sabía que su corazón se alegraba cuando agarraba la cuerda. El padre Andrés dice, Semeón, cuando tocas, mis copas vainan en la mesa. ¿Y el alma? Preguntó Merkulov. ¿Qué alma? Supongamos que mi hija, María, María Basilievna, y su marido, que la pateó en el estómago, pero ella se divorció. ¿Cómo es eso? ¿Debería dejarlo así? Pero a Semeón no le apetecía seguir hablando sobre María, y silbó suavemente, alzando la barba pelirroja hacia arriba, y explorando con la mirada el cielo claro, en el que aún no se había apagado el día, pero pronto debían encenderse las estrellas plateadas. También Merkulov se cayó, y se sentó en silencio durante mucho tiempo, mordisqueando sus labios enojadamente. Luego su rostro se iluminó, y dijo, Es bueno tocar al amanecer, cuando todos duermen, dar un golpe para que todos salten de sus camas. Semeón suspendió su silbido, y, mientras seguía escudriñando el cielo con la mirada, preguntó con indiferencia, ¿Tú oyes cuando tocan por la mañana? No. Ahí tienes. Nadie lo escucha. Merkulov quería contradecir, pero al mirar a Semeón, a su barba pelirroja que sobresalía indiferente hacia arriba, dijo severamente, ¡Adiós! Cuando Merkulov cruzó la barrera, ya estaba oscureciendo en la carretera, y las estrellas, al principio grandes y brillantes como monedas de plata, se volvieron afiladas y brillantes, parecían mirar directamente a la tierra. Después de caminar un par de berstas, Merkulov se sentó en una piedra redonda, que sobresalía del suelo, y se sumió en profundos pensamientos, sumido en esa profunda y extraña reflexión, de todo el cuerpo que ata a una persona como un sueño. Suspiraba pesadamente sin escuchar sus propios suspiros, sacaba tabaco, armaba cigarrillos y fumaba, sin darse cuenta. Una carreta pasó por su lado, tambaleándose somnolientamente. En los lados de la carretera, en un campo invisible, los arroyos tintineaban adormilados por la frescura después del trabajo apresurado del día. Pero él no vio la carreta, no escuchó los arroyos, y cuando se levantó, y miró asombrado a su alrededor, sin saber cómo había llegado allí, ya en su interior estaba teniendo lugar un trabajo complicado y misterioso, y su corazón se sintió ligero y alegre. Tonto Senka, a pesar de Sabelich, pensó con una sonrisa, avanzando alegremente hacia la ciudad sobre sus piernas inflexibles. Recordó cómo hoy lloraba con la gran y tranquila campana en sus manos, desgarrando el cielo azul con su llamado apasionado y apremiante, y se sintió tan lleno de alegría, que no pudo contenerse y soltó una risa seca y solitaria, que sonó extrañamente en la noche y el campo. Estaba aquí, estaba dentro de él y a su alrededor, y todo lo que había sido antes, había desaparecido en algún lugar, ya no existía, y no era necesario pensar en ello, y su mente estaba tan iluminada como en la iglesia en Pascua, cuando cada uno sostiene una vela de cera en sus manos. ¡Tonto Senka! repitió en voz alta y se rió de nuevo. En sábado, Merkulov tocó por última vez, y cuando Semyon prácticamente le arrancó la cuerda de las manos, estaba pálido por el cansancio y la emoción, y sus rodillas temblaban. ¡Espera! ¡Para! ¡Para! ¡Por favor! pidió sin sentido, tocando cuidadosamente el hombro de Semyon con dos dedos. ¡Aún hay que hacerlo! ¡Una vez más! ¡Por eso, aún necesito hacerlo! El campanero lo empujó en silencio y con desaprobación, y Merkulov, con ojos ávidos, se despidió de la campana y se fue. Y el domingo por la mañana se despertó alegre y enérgico, y durante mucho tiempo se negó a comprender que no tenía a dónde ir, ni por qué. Como un viajero que ha tenido muchas aventuras en el camino, miraba las paredes torcidas y el techo negro con curiosidad y simpatía, pero no encontraba lo que buscaba. Luego fue a la herrería, tocó la fría ceniza en el horno con el dedo, escupió por alguna razón, y miró con interés el escupitajo, que se enrolló en una bola en la ceniza suave. Luego fue y probó las columnas, una se tambaleaba, así que durante toda la mañana vagó de la casa a la herrería, caminó durante mucho tiempo por su jardín marchito, donde los tallos de frambuesa desnudos y secos, se alzaban sin refugio, y caminó hacia Estreletskaya, para ver cómo dos compañías de soldados borrachos, peleaban por una armónica, y a las dos de la tarde, cuando se acostó a dormir por inactividad, un grito femenino lo despertó, y ante sus ojos asustados, apareció el rostro ensangrentado y aterrador de María. Ella jadeaba, se rasgaba la ropa que ya estaba rasgada en su cuerpo, y giraba sin sentido por la casa, chocando contra las esquinas. Ya no podía gritar, solo producía un grito salvaje en el que era difícil distinguir palabras. ¡Oh! ¡Mató! Merculop giraba junto a ella, pero no podía atraparla, tenía la cabeza magullada, no entendía nada, y, en un miedo frenético, se rasguñaba y aullaba. Uno de sus ojos estaba fuera de su órbita debido a un golpe. Al atardecer, Merculop estaba borracho, peleó con su yerno Tarascaya, y ambos fueron llevados a la comisaría. Allí los dejaron caer en el suelo sucio de asfalto, y se durmieron un sueño de borrachos como muertos, juntos como amigos, y en su sueño rechinaron los dientes, se respiraron mutuamente el aliento caliente y el olor a vodka quemada.